Señal Directar El martes pasado se cumplieron nueve años de una de las peores violaciones de derechos humanos ocurridas en el México contemporáneo. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió la trágica noche de Huala, conocida mundialmente por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Pero no se trató solo de la desaparición de los 43 normalistas, sino que se llevó a cabo un operativo represivo de gran envergadura en el que participaron no solo células del crimen organizado, sino las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno con pleno conocimiento tanto de autoridades políticas como militares. En su primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentado en septiembre de 2015, reveló que en la noche de Huala ocurrió un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, seis ejecutados, 40 heridos, 43 desaparecidos y en total 700 familiares directos con impactos. El G.E. estimó que las agresiones duraron al menos tres horas y 20 minutos sin ninguna autoridad hizo nada para detenerlas. El impacto de lo que ocurrió en Huala hace nueve años generó tal indignación que motivó a millones de mexicanos a salir a las calles a reclamar al gobierno verdad y justicia. Muy pronto supimos que el gobierno del perista Enrique Peña Nieto, desprestigiado por los casos de corrupción, nunca tuvo la intención de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa y que solo quiso cerrarlo y apagar sus repercusiones mediáticas. Para eso ordenó a la Procuraduría de la República, al Ejército y a la Marina construir la llamada verdad histórica, que tenía el objetivo de quitar la responsabilidad a su gobierno y culpar solo a policías municipales por detener a los normalistas y entregarlos al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. Fin de la historia. Pero gracias al tesón de las madres y padres y las movilizaciones de normalistas, estudiantes y de la sociedad solidaria, la llamada verdad histórica no fue reconocida y los padres y madres siguieron exigiendo justicia. En mayo de 2018, en campaña a la presidencia, López Obrador ofreció a los padres que llegaría la verdad y la justicia en este caso. Una vez que ganó la elección y al arrancar su sexenio, hubo tímidos avances en el caso, pero el avance se detuvo en agosto del año pasado cuando el caso intentó penetrar en los cuarteles militares para buscar documentos y buscar a culpables castrenses. En estas semanas previas al noveno aniversario, los padres y madres volvieron a creer que el presidente haría valer su palabra y obligaría a los militares a cumplir con la entrega de la información pendiente. Pero las esperanzas se desvanecieron la tarde del lunes pasado cuando vieron a altos funcionarios con quienes se reunieron del actual gobierno o contaron una versión de los hechos más parecida a la de la verdad histórica, como declaró el abogado Vidulfo Rosales. El martes, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos volvieron a marchar para exigir justicia junto con miles de la sociedad que los acompaña. Ahora creen menos en el actual gobierno y ven que se cierne la sombra de la impunidad. Pero siguen creyendo en su fuerza y su lucha para buscar y llegar a la verdad y a la justicia. En la Fuente de la República, en la Ciudad de México, pintaron esta leyenda. Más 43, la lucha nos da lo que la ley nos niega. Si la justicia no llega desde el gobierno, con su lucha y movilización seguirán buscando verdad y justicia. Muchas gracias por su atención.